Hemos celebrado ayer la festividad del Sagrado Corazón de Jesús para palpar íntimamente toda la fuerza que tiene este Dios de amor reflejada en su corazón. Y por eso hoy nosotros también. Sería una ingratitud la Iglesia no celebrar la fiesta del Inmaculado Corazón de María. Porque realmente el Corazón de María de esta Madre es generador de vida de este Corazón de Madre. Y hoy nació este Corazón Sagrado de Amor, que es el Corazón Sagrado de Cristo. Y hoy nosotros queremos, en este lugar mariano, compartir esta realidad con tantos hermanos de diferentes lugares, pero con un Corazón común que tenemos, que es el Corazón de la Fe. La Fe en Jesús es lo que nos convoca aquí. Y junto a este Jesús, el Corazón de Jesús, que nos convoca en el amor, está el Corazón de una Madre, María, que nos sirve la mesa de la Eucaristía. Por eso, hermanos, creo que para todos nosotros es un motivo de alegría estar aquí convocados, apiñados, claro está, ya el Señor y la Virgen serán los encargados de que algún día, tal vez, no estemos tan apiñados, pero no serán los hombres, no serán las promociones del Corazón de María. María tiene un corazón que no entra en el juego de la promoción, sino entra en el juego del amor y de la conversión. Y creo que hoy nosotros tenemos que contemplar en esta fiesta un trístico del Corazón de María. María es un corazón de Madre. En ese trístico tenemos como María es, el Corazón de María es templo del Espíritu Santo. Tenemos el pasaje de la Enunciación, cuando el Espíritu Santo cubre con su sombra las entrañas de aquella mujer joven para dar vida a esta historia de amor que culmina en la cruz, pero que culmina en un sepulcro vacío y culmina en el amor, y culmina, claro está, en el sacramento de la Eucaristía. Este es el primer trístico, la primera portada de María. Un corazón abierto al Espíritu Santo, por eso se dice Templo del Espíritu Santo. María es Templo del Espíritu Santo. Y claro está, nosotros también, queridos quienes tenemos que ser templos del Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo el que ilumine, el que guíe nuestra vida. Abrirnos al Espíritu Santo para no equivocarnos, para que nos dé el don de ciencia entre los dones del Espíritu Santo y nos vaya cubriendo con su sombra. Toda esta realidad del mundo de hoy, un mundo donde saben estos padres y todos que tenemos un contrincante, un ocupa que se ha apoderado del mundo, que es el demonio. Y que manipulan allá en la República Checa, en Polonia, en Santo Domingo, en Puerto Rico y en Irlanda, que es el padre este, también. Y creo que es importante que hoy, a la luz de esta mujer, de este corazón de amor que es el corazón de María, aprendamos la primera portada de este trístico. Un corazón abierto a la voz del Espíritu, en el silencio de la oración. Con la oración y el silencio podemos dar causas para que el Espíritu Santo habite en nosotros. Sin el espectáculo provocativo, holglorio, no, no, hermanos. Necesitamos una iglesia del silencio, la iglesia del espíritu. Y es más, que en este momento es la iglesia de las catacumbas. Porque la iglesia hoy tiene que vivir a la luz del Espíritu Santo para que guíe a esta iglesia, a estos pastores, a nosotros y a todo el pueblo cristiano, en medio de unas catacumbas de persecución y de una sociedad y un mundo, como os dije, atrapado por este ocupa. Y donde no importa la vida, importa el dinero que os dije hace poco, el que gobierna el mundo es el dinero. Y el dinero genera guerras, genera corrupción, el dinero genera cismas, en la misma iglesia tal vez o prestigios, y en la misma sociedad política y en este momento humano también de nuestra vida. El segundo trístico de la Virgen, como corazón inmaculado de María, viene a ser las palabras que hemos escuchado hoy en el Evangelio de San Lucas. Como María va buscando con José a Cristo, no la han perdido, sino él se ha quedado con los doctores de la ley, interrogando y preguntando, y cuando la encuentran María con una humildad tremenda, dijo, mío, te estaban buscando. La respuesta de él es profunda y seria. ¿No sabías que tenía que ocuparme en las cosas de mi padre? Y nos dice el texto lo más importante, que María fueron, volvieron a Nazaret, y María esas palabras las medició, las recibió en silencio. No es inmutó María, como dice el texto del Evangelio concretamente. Su madre conservaba todo esto en su corazón. María es el arca de la nueva alianza, y es el arca de la palabra de Dios, del testamento del amor. Por eso María es el Evangelio vivo de Cristo. María conservaba todo en su corazón. Es la mujer, el corazón del silencio, de meditar la palabra de Dios, y además, para que esta palabra trabaje en el corazón de uno. Creo que hoy es un día también, para contemplar el corazón de María y esta imagen de la Virgen, los pinos, como queráis, lo que queráis. No sé, luz es lo que os vayáis, Fátima, saber que el corazón de María es una provocación. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios fecunde íntimamente en nosotros. María es el Evangelio vivo. De nada os sirve ir allí con un rosario y una vela y encender y pedir si no tenéis la palabra en vuestro corazón. Si no contempláis que esa mujer, María, es el Evangelio vivo de Cristo que tenemos que asumir con humildad en nuestra vida. Conservarle. Tenemos que conservar la palabra de Dios y que esta palabra de Dios vaya trabajando. Porque vivimos en un momento bastante provocativo, donde los nuevos métodos de la técnica social, de YouTube y todo esto, tal vez, surgen muchos predicadores, surgen muchas palabras, surgen muchos inventos, pero tal vez olvidamos lo más grande, que es la palabra de Dios. Y María es la palabra, es el Evangelio vivo de Cristo. Este es el segundo aspecto de este corazón. Y en tercer lugar, el tercer aspecto de María es que lo tenemos muy cerca también. Cuando Jesús es presentado en el templo y el bueno de Simeón le auguria a María lo que significa la vida de Cristo en su vida. Una espada te atravesará dolor, sufrimiento. Por eso siempre el corazón de María suele estar atravesado por unas espadas de dolor, indicando cómo María tiene que ofrecer su vida con Cristo. De ahí que María es corredentora con Cristo y en la cruz lo expresó cuando nos la regaló Cristo como madre. María supo ofrecerse y supo compartir con Cristo el dolor, la vida de Cristo en todos los momentos. y este es el segundo o la segunda lección que nos da la Virgen en este aspecto o la tercera según el orden que es que nosotros también tengamos que estar siempre como os dije antes abiertos a la puerta del Espíritu y que sea una iglesia del Espíritu no de cualquier parlanchín que viene por ahí de cualquier vidente o profeta y nos quiere como sofocar la mente tras tocar el corazón cuando la verdad la tenemos en la palabra de Dios en el Evangelio de Cristo y María ese Evangelio vivo de Cristo y en segundo lugar nosotros también estamos llamados a ofrecernos a ofrecer como dice Pablo a los romanos tenéis que ofrecer vuestros cuerpos como os sea viva Dios tenemos que ofrecer toda nuestra vida y toda nuestra vida tiene que ser un ofrecimiento a la cruz y al dolor de Cristo y sobre todo un ofrecimiento que beneficie a los pobres a los más sencillos a los entendidos al borde del camino y nuestra misión es ser los buenos samaritanos del camino de la vida pues queridos fieles todos que este momento que estas palabras que he querido compartir con ustedes sean palabras para grabar en nuestro corazón este trístico de María es nuestro propio trístico abiertos al Espíritu es la iglesia del Espíritu no de cualquier oportunista que nos quiera evangelizar y que nos quiera hablar de Cristo del Papa y de María no señores no consentáis que nadie rompa la comunión del Espíritu Santo en vuestra vida atacando el cisma de la iglesia hablando contra el Papa contra la iglesia contra lo que se mueve no consentáis por eso es importante que nuestra vida se rija siempre por el Espíritu Santo que cubra nuestro caminar y en segundo lugar que la palabra de Dios sea la que rija nuestra vida que cuando nos acerquemos a la imagen de la Virgen Medjugorje la que queráis veáis en esa imagen de la Virgen el Evangelio vivo de Cristo que os evoca nos evoca a todos como tenemos que vivir y como tenemos que orientar toda nuestra vida y dejarnos de parloteos inútiles y sutiles además sino que el único lenguaje la única verdad es el silencio que nos acerca a Dios y que nos hace escuchar a Dios y nos hace escuchar también al corazón de esta Señora María por último no olvidéis que seamos corredentores también con Cristo como María que nuestra vida sea una entrega ofrecida de que nos sirve aquí ahora estar en la Eucaristía recibir la comunión si no nos sentimos involucrados y ofrecidos en este sacramento de la Eucaristía de que nos sirve venir a la Eucaristía si no nos queremos si nos odiamos si nos echamos la zancadilla si la copa por dentro está con el cardenillo del odio de la venganza de la soberbia y no está limpia por dentro con el carisma del amor de hermanos pues que hoy nosotros vivamos toda esta realidad de bien